Estamos ahí contra el portaminante del IAGUA Ya decidimos que se usa el IAGUA RAPI y se usa el MASUR En esta época la incomodidad se usa la cabeza de la campanita de la campanita, pero de los granos del jugador En la pelada de los años de la campanita, ¿por qué no lo pasamos en el pasado? En la Lauka de los dos vamos a hacer un partido que nos han convertido a los participantes ¿Qué es lo que me gusta?